Hola a todos, ya les soy Inferi, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Últimamente estoy subiendo bastantes vídeos sobre esto porque ya sabéis que queda nada más que una semanita Este mismo domingo sacan el primer trailer del Call of Duty Black Ops 3, madre mía que ganitas Y hoy os vengo a hablar más concretamente de zombies Y es que posiblemente tengamos lo que viene siendo las filtraciones, el inicio de las filtraciones De lo que serán los zombies, en qué se basará la historia, etc, etc, etc Esto lo sé gracias a Berrugman, su canal en la descripción Me pasó un Twitter y un canal de Youtube de una persona de Unmarketmen Que lo tendréis todo en la descripción, el Twitter y el canal de Youtube ¿Qué ha subido en el canal de Youtube? En el canal de Youtube ha subido un vídeo en el que, bueno, es un vídeo de 6 segundos En el que se ve una pantalla en negro, se ven 4 puntitos de colores No sé si eso querrá decir algo, pero bueno, la pantalla no es totalmente negra Es como un poco clarito con los 3 puntos, 4 puntos negros, bueno, no negros, perdón De colores que se ven Y en el vídeo se escucha una voz de alguien que dice The incident changed everything El incidente lo cambió todo Y si nos vamos a su Twitter Tenemos que le siguen 3.400 y pico personas Pero que la primera persona que le sigue es Treyarch Y bueno, acompañando a Treyarch También le sigue a esta persona Charlie Intel, ¿de acuerdo? Por lo que esto es bastante, bastante interesante Puede ser que tenga relación con la campaña O puede ser que sea el inicio de la historia de zombies Yo creo que va a tener algo que ver con los zombies Porque con la campaña ya nos han introducido básicamente todo Con los snaps que nos han ido, bueno, pues trayendo en Snapchat Con todo esto de que es el Dr. Salim y todo Y yo creo que van a empezar a filtrar cosillas de zombies A partir de aquí, ¿no? A partir del Twitter de esta persona Y del canal de YouTube De momento tenemos un vídeo de una persona Que nos dice que el incidente, bueno, el accidente Lo cambió todo Así que es posible que empecemos a ver cosas a partir de ahora Esto, ¿vale? Se vio el sábado pasado O sea, hace nada más dos días Que se creó esta cuenta Y esta persona escribió este mensaje Porque, bueno, no lo he comentado Pero en su Twitter Tiene únicamente un tweet del 18 de abril Que es este, ¿no? Básicamente en el tweet pone The incident change everything Y solamente hay un tweet, ¿de acuerdo? No hay ninguna respuesta a nadie Ni nada más Este tweet tiene que darle a YouTube Un único vídeo Os lo dejaré todo en la descripción Para que lo sigáis en último momento Para que sigáis a este chaval O a esta persona O a esta cuenta Sea lo que sea Según, bueno, pues En estos días seguramente Nos van a traer más cosillas A partir de esta cuenta Nada más Esto ha sido todo Un vídeo informativo cortito Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y no os olvidéis de pasaros Por los sorteos Que estoy realizando también En la descripción Y por un vídeo Que subí ayer De zombies En un minuto Con la nación Con Ampeter Nada más Reventad el botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!